¿Cómo se mueve el satélite? Con un rumbo oeste, al oeste, noroeste, a lo largo de la callería de la costa norte cubana. Tenemos que a las 3 de la tarde, hace unos minutos, pues la posición era 23.2 grados de latitud norte con 80.3 grados de longitud oeste. Posición que lo sitúa a 50 kilómetros al norte, noroeste de la ciudad de Sago, a la Grande, en Villa Clara. Y está a 80 kilómetros al este de la península de Icacos. Los vientos han seguido disminuyendo un poco, debido a que gran parte de la circulación está sobre tierra. Y por esa razón, pues disminuye la velocidad de los vientos, disminuye la intensidad del huracán. No obstante, es un huracán de gran intensidad, porque es un categoría 3. Los vientos máximos sostenidos, repito, 205 kilómetros por hora, pero con rachas superiores. Y la presión ha ido subiendo en consonancia con la disminución de la velocidad del viento. Ahora la presión es 941 hectopascales en el centro. Y el movimiento sigue siendo entre el oeste y el oeste y el noroeste a 15 kilómetros por hora. Hay que decir que ha disminuido un poco durante el día de hoy su velocidad de traslación. Eso es posiblemente un preámbulo de lo que será el movimiento más hacia el norte, que pensamos que se inicie durante la próxima noche. Y aquí tenemos el radar. Estamos viendo el radar con el ojo, cómo se está moviendo durante las últimas dos horas por la costa de la parte norte, la parte central de Cuba. Está precisamente en la Callería. Y observen aquí áreas de lluvia, de chubascos, que están por delante. La lluvia mayor está por detrás y hay acumulados en 24 horas, que son superiores a 100, 200 milímetros en algunas zonas del oriente y también del centro del país. Incluso en Yateras, Palenque y Yateras, en la provincia de Guantánamo, había reportado en 24 horas un poco más de 400 milímetros. Y bueno, aquí se puede ver en esta imagen del radar, cómo se está desplazando el centro de este huracán. Y en esta otra lámina observamos los modelos de pronóstico, cómo se dirigen primero hacia el oeste-noroeste, después un poco más hacia el norte-noroeste, y por último hacia el norte-noroeste, pero yendo hacia la península de la Florida, hacia la zona más occidental de la península de la Florida, con los vientos huracanados en esa área y vientos de tormenta tropical para la zona del oriente de la Florida. Estos son modelos cubanos, estos son modelos cubanos corridos por el Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología, y que muestran, los pongo aparte para que se vea la similitud con el resto de los modelos globales. Dan exactamente lo mismo, yendo el centro del huracán Irma, hacia la costa occidental de la Florida, partiendo desde los callos del norte de las provincias centrales de Cuba. Y aquí tenemos los vientos. Los vientos calculados para hoy sábado a las 6 de la tarde. Observamos que los vientos con fuerza de huracán se descienten desde la parte norte de la provincia de Villa Clara hasta la provincia de Matanzas, y los vientos de tormenta tropical desde Ciego de Ávila hasta la parte más oriental de la provincia de Pinar del Río. Quiere decir esto que la capital del país, La Habana, está dentro del anillo de los vientos de tormenta tropical, no de huracán, pero los vientos de huracán sí están en la porción oriental de Matanzas, y en la mayor parte de la provincia de Villa Clara. Eso es a las 6 de esta tarde. A las 6 de esta tarde ya un poco despegado de la costa cubana, porque habrá pasado ya la zona de las callerías del norte de Villa Clara. Y ya un poco más tarde, a la medianoche del domingo, de la sábado para domingo, pues lo tenemos ya en el estrecho de la Florida. Quiere decir que ya habrá cambiado su rumbo más hacia el norte para ir alejándose de Cuba. Tenemos aquí entonces que todavía habrá, en una pequeña zona del norte de la provincia de Matanzas, vientos con fuerza de huracán, los vientos de tormenta tropical, desde la provincia de Ciego de Ávila, parte de ella, la parte occidental, hasta la zona oriental de la provincia de Pinar del Río, englobando a todo el resto de las provincias. Y ya para el domingo, mañana, a las 6 de la mañana, habrán abandonado Cuba los vientos con fuerza de huracán. Se mantendrán todavía los vientos de tormenta tropical. Y aquí tenemos un resumen de la traza de los vientos de huracán. Observen cómo de la zona nordeste de Santie Espíritu, de Villa Clara, de la zona nordeste de Matanzas, siguen hacia el norte a cubrir casi toda la provincia de la Florida, excepto la parte más oriental, donde están precisamente ciudades grandes. Y aquí tenemos una gráfica que lo que se ve son los vientos. Los vientos calculados por un modelo y la altura de las olas. Esto quiere decir, en pocas palabras, que habrá olas de 5 a 7 metros que van a mantenerse en toda la costa norte desde Santie Espíritu, Villa Clara, y que van a incrementarse hasta 9 metros de altura en la zona de Villa Clara y de Matanzas esta noche. Pero además, los vientos estos de región norte ya están observando inundaciones costeras en la capital de Cuba, también en la provincia de Mayabeque y parte de la zona norte de Altemisa, y se van a mantener también en el resto de las provincias desde Santie Espíritu hasta Matanza. Lo único que aquí, en esta zona occidental, van a irse incrementando. Van a irse incrementando los vientos esta noche y van a irse incrementando también las inundaciones costeras que pueden llegar a ser severas, sobre todo en los 5 municipios del norte de La Habana, la capital cubana. Por lo tanto, esta situación va a mantenerse toda la noche y también pudiera tener un incremento hacia las 11 de la noche por la Plea Amal. Va a mantenerse la madrugada y va a mantenerse la mayor parte casi todo el día domingo, hasta que ya esté bien al norte de la Florida este huracán Irma y los vientos vayan disminuyendo y por lo tanto la altura de las olas también vaya disminuyendo. Por lo tanto, esto es un peligro. La inundación costera por el mar, también el viento, sobre todo en las zonas de vientos huracanados y además tenemos la lluvia, que la muestro en esta gráfica. La lluvia tiene zonas de lluvias fuertes o localmente intensas, sobre todo situadas a la derecha de este sistema y a la izquierda tiene también algunas zonas de lluvias fuertes o localmente intensas, fundamentalmente en forma de chubasco que van a ir afectando el territorio a medida que avance más hacia el oeste. Quiero decirles que sobre las 2 y 20 de la tarde hubo una racha de 87 kilómetros por hora en la estación de Casablanca, aquí en la capital cubana, mientras que la estación de Sago Al Grande reportaba vientos sostenidos de 126 kilómetros por hora alrededor de las 2 de la tarde. Ahora, pues le voy a dar las coordenadas de nuevo y la información de la posición. A las 3 de la tarde, 23.2 grados norte con 80.3 grados oeste. Eso queda a 50 kilómetros al norte, noroeste de Sago Al Grande, Villa Clara, a 80 kilómetros al este de la península de Icacos en Matanza y los vientos, 205 kilómetros por hora sostenidos en zonas cercanas del centro con rachas superiores hasta 240, 250. La presión, 941 hectopascal y el movimiento lo mantiene al oeste, oeste, noroeste a 15 kilómetros por hora. Bueno, hasta aquí la información que hemos transmitido para la televisión cubana y también para la radio nacional como beneficio para aquellos que no tienen electricidad en este momento. Hasta después de las 5 de la tarde que volveremos a darles otras informaciones.